Saludos muchachos y feliz año nuevo, feliz noche vieja, felices fiestas, bueno lo que más me gusta decir es feliz existencia, cuesta muy poco trabajo eso, pedir felicidad a lo grande, desearlo de verdad, cuesta muy poquito y quizá ayudemos a que muchas personas lo consigan, ya sabéis. Sí, pero hay muchas personas que en estos días, bueno, echan de menos a seres queridos que les faltan, bueno, por distintos motivos, tanto hay personas que incluso teniéndolos en vida, pues bueno, no los tienen cerca por motivos de trabajo, motivos de que unos viven en unos países y en otros, y por supuesto, pues hay muchas personas que echan de menos a alguien que quizá en este año que acaba de terminar, en este 2016, pues alguien querido que han perdido para siempre, por decirlo de alguna manera. Hace un ratito he estado, ya digo, he estado tomándome un, bueno, echando por ahí un ratillo con unos amigos, unas amigas, y una amiga, pues, bueno, estaba un poquillo en un momento, estaba un poquillo vajilla de moral por eso, porque estaba echando de menos a alguien muy querido que ha perdido durante este año. Bueno, me ha venido así un flash y, bueno, como veis, lo voy a compartir porque creo que es importante mirar las cosas desde el punto de vista que siempre nos hace ser más grandes, mejores, a todos. Ya digo que a esta amiga le he dicho, tú imagínate, era su padre, que en par descanse el hombre, que lo ha perdido durante este año, y ya digo, que, digo, tú imagínate a quien quieres de verdad, a tus seres queridos, qué es lo que quieres siempre, que estén felices, que vivan su vida y tengan una vida feliz, amplia, llena. Pues eso es lo que querría tu padre ahora mismo. Échalo de menos, no, tenlo siempre, a cada momento, en el corazón, como lo tienes. Pero no te sientas triste porque no esté, porque tu padre, o ese ser querido que te falta, lo que querría de verdad, en un día en el que puedas vivir, en el que puedas estar feliz, contenta y demás, eso sí, siempre con ese huequecito que nadie llenará en tu corazón. Pues eso, que le hagamos caso a nuestros seres queridos, aunque ya no estén, porque seguramente que lo único que querrían para nosotros es que seamos felices cada momento de nuestra vida, aunque ellos no estén. Y creo que, bueno, con esto, no me quiero alargar mucho porque creo que, como decía el otro, con pocas palabras, si son buenas, basta. Los perfumes buenos vienen en botes pequeños y, bueno, muchachos, eso que os digo siempre, feliz año nuevo, feliz existencia y eso, que no se os olvide nunca que somos uno, que soy otro tú. Gracias. Gracias.